¡Óyeme! ¡Voy! ¡Óyeme! ¡Voy! ¡Óyeme! Pronto han de cobrar Que subió el azúcar, que subió la sal Y con tanto aumento ¿Quién se va a casar? Y eso, que mamabona La quería, pero No se va a dar Mi novia en la iglesia espera por mí Pero subió todo y yo no voy a ir Mi novia en la iglesia espera por mí Pero subió todo y yo no voy a ir Ya los limpiabotas no cobran igual Y también la prensa le dio por aumentar Y por todo eso no me casaré En líos como ese no me meteré Mi novia en la iglesia espera por mí Pero subió todo y yo no voy a ir Mi novia en la iglesia espera por mí Pero subió todo y yo no voy a ir Y a los responsables Saca la vida Pues son los culpables De que no me casen nada Yo me casaría Porque eso es muy bueno Pero pa' divorciarme yo sigo soltero Te dije que iba Pero no pa' la iglesia Mi novia en la iglesia espera por mí Pero subió todo y yo no voy a ir Mi novia en la iglesia espera por mí Pero subió todo y yo no voy a ir Subió la vizuela y subió el maíz Yo no quiero boda, eso no es pa' mí Supe que aumentaron la electricidad Y subió el transporte que es calamidad Mi novia en la iglesia espera por mí Pero subió todo y yo no voy a ir Mi novia en la iglesia espera por mí Pero subió todo y yo no voy a ir Y a los responsables Saca la vida Pues son los culpables De que no me casen nada Yo me casaría Porque eso es muy bueno Pero pa' divorciarme Yo sigo soltero ¿Cómo está la cosa? ¿Quién? Yo sigo soltero 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 Gracias por ver el video.